Uh, 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 vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Uh, uh, vivo ya fuera de mí después que muero de amor Porque vivo en el Señor que me quiso para sí Cuando el corazón le di, puse en el este letrero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Uh, 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 esta divina prisión del amor en que yo vivo Ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón Y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Ay que largas esta vida, que duros estos destierros Esta cárceles con cielos, en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Ay, qué vida tan amarga, todo no se goza el Señor Porque sí es dulce el amor, no lo es la esperanza larga Dítenme Dios esta carga más pesada que el acero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Solo con la confianza vivo de que debo ir Porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza Muerte del vivir se alcanza, no te tardes que te espero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que solo me resta Para ganarte y verte, venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera Hasta que esta vida muera, hasta que esta vida muera No se goza estando viva Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero Que muero porque no muero, que muero porque no muero Vida que yo puedo darle a mi Dios que vive en mi Si no es el perderte a ti, para merecer ganarle Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero Que muero porque no muero Que muero porque no muero Que muero porque no muero porque no muero